¡FIREFIGHTERS! Bomberos Silencio, por favor. Estoy jugando con mi camión de bomberos. ¿Qué? This is serious business. Firefighters have to concentrate. ¿Qué? Dije que esto es un asunto serio. Los bomberos tienen que concentrarse. I know what I want to be when I grow up. Sé que quiero ser cuando sea grande. Really? I want to be a firefighter. ¿En serio? Quiero ser bombero. Our first day on the job. Now we are real firefighters. ¿Qué? Dije que es nuestro primer día de trabajo. Ahora somos bomberos de verdad. What? Come on. Let's get ready. Vámonos. Vamos a prepararnos. ¡Wow! Bienvenido, primo. Bienvenido, cousin. Nice mustache. Put on your helmet. Ponte tu casco. Wow! Don't worry. I will save the poor little thing. ¿Qué? What? No te preocupes. Salvaré a la pobrecita. Give me the ladder. Dame la escalera. Yeah! ¡Oh! Hmm! ¡No! ¡Oh! 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 This is not how I imagine being a firefighter. Esto no es como imaginé que sería ser bombero. ¡One more time! ¡Otra vez! ¡Job! ¡Trabajo! ¡Don't worry! ¡No te preocupes! ¡Helmet! ¡Casco! ¡Ladder! ¡Escalera! ¡Firefighters! ¡Bomberos! ¡Meow! ¡Hello! ¡Meow! ¡Tengo hambre!